los doyers de los ángeles señores le hacen una oferta a una mega oferta señores de contrato a marx cherser para que se quede en los ángeles que a propósito de marcharse se le dio por washington y se especuló que si pues posibilidades de que marcharse regresará a los nacionales pero esto pues es simplemente que se le dio en esos predios no sabemos cuál es la realidad de esa situación señores entrando ya con los detalles no sin antes saludarle en nombre de mlb deportes edward ventura les desea muchas bendiciones les saluda les invita a suscribirse por favor a nuestro canal compartir nuestros vídeos ya con los detalles pues señores en los doyers de los ángeles ese pues se apuntan a tener una temporada baja muy ocupada con la gran cantidad de agentes libres que tiene el equipo incluyendo a albert pujols chris taylor playton kershaw el cali jensen cory seager y max cherser pues señores con estos últimos dos quizás dígase chersers y max y cory seager pues con estos últimos dos quizás siendo los más cotizados en el mercado y buscando un pues media contratos para firmarlos en el invierno pues señores con el equipo estando dispuesto a desembolsar el dinero para mantener a pues algunos de estos peloteros pues principalmente pues parece ser que marcharse es el más probable de quedarse en el área de hollywood y de acuerdo pues con informaciones los toyers están dispuestos a darle lo que pida marcharse el pues señores y podrían negociar un contrato de alrededor de tres años y un poco más de 100 millones de dólares por temporada lo que estamos hablando señores de un promedio de aproximadamente unos 35 millones de dólares por temporada así es señores hasta el momento los toyers de los ángeles parecen ser los grandes favoritos de firmar a max cherser quien pues llegó a la organización junto con tria toner en un cambio en la fecha final con los nacionales de washington además los toyers lucen como el favorito para volver a firmar a clayton kurshan por lo que pues los dos futuros miembros del salón de la fama estarían jugando juntos por algún tiempo más así es señores cherser terminó la temporada pasada con 7 victoria 11 en 11 apertura además de una efectividad de 1.98 y en 89 ponches en 68.1 entradas para los toyers de los ángeles así es que vamos a ver si es que al final march cherser se queda en los ángeles jugando con los doyers vamos a ver lo que va a pasar con esos señores ustedes las gracias como siempre por estar con nosotros en nombre de ml deportes les deseamos muchas bendiciones mi gente dios les bendiga